Las Palmas Arriba Para todas las niñas Lejos de ti solo estoy Luchando por nuestro amor Para enfrentarte a la vida Ay, para enfrentarte a la vida Ay, para enfrentarte a la vida No pienses que me olvidé De unas promesas de amor Que nos hicimos un día Niña Ay, que nos hicimos un día Ay, que nos hicimos un día Ay, que nos hicimos un día Como quisiera jugar Con tus cabellos y al estar En tus recuerdos hoy día Ay, en tus recuerdos hoy día Ay, en tus recuerdos hoy día No pienses que me olvidé De unas promesas de amor Que nos hicimos un día Ay, niña Ay, que nos hicimos un día 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 Ay, que nos hicimos un día